Bueno, hoy les traigo la Husqvarna Svart Peelen 401. Como se anunció en el pasado salón del automóvil, ahora Uteco tiene aquí en Colombia la representación de Husqvarna. Y entre los modelos de calle que ofrecen están la Svart Peelen y la Bit Peelen. Estas dos motos están basadas en la KTM Duke 390, tienen entonces el mismo motor y el mismo chasis. Al heredar prácticamente todo de la KTM Duke 390, las cifras de cilindrada, potencia, torque, todo es prácticamente igual. Lo único es que lo desarrolla un poquito más arriba en el tacómetro. Y más allá de heredar estas características técnicas, digamos, también hereda otra de las características principales de este motor, que es el calor. Bueno, el motor bota muchísimo calor, entonces estando en Ciudad de Entrancón en un día caluroso, igual que como les dije con la BMW F850GS, pues se vuelve bastante cansón. En este caso también el radiador es bastante ruidoso. Otro cambio respecto a la KTM Duke 390, en este caso el tanque de gasolina tiene un galón menos de capacidad, en la 390 es de 3.5 galones, en este caso es de 2.5 galones. Y el otro gran cambio, pues obviamente además del diseño y demás, es la altura de la silla. Aquí la silla está, creo que son 835 milímetros del piso. Yo quedo con un poquito más de las punticas, pero entonces pues como les digo siempre, valdría la pena que se la midan a ver qué tal quedan. Igual lo bueno es que el peso está bastante contenido, son 149 kilogramos, entonces a bajas velocidades es una moto muy muy fácil de maniobrar. Lo único es que para Ciudad el radio de giro, para ser una moto tan pequeña, porque realmente pequeña, el radio de giro es bastante malo. Entonces pues es angustica y es curtica, pero el radio de giro la alcanza a castigar un poco a veces en Ciudad, sobre todo por ejemplo si están en un trancón y van a hacer un cambio de carrera entre carros o alguna cosa así, van a necesitar un poquito más de espacio del que creen. Lo otro a tener en cuenta en Ciudad es que como les decía, como tanto la potencia y el torque se desarrollan tan arriba en el tacómetro, no es una moto que responde bien en bajas. Entonces toca tenerla o en medias o en altas, más o menos desde las 5.000 que empieza a coger, entonces por ejemplo si uno va aquí y quiere recuperar va a tocar bajar más cambios de los que uno cree para que la moto al final alcance a responder. Otras cosas que me parece que valen para el diario son esta rejilla que tiene aquí en el tanque, entonces por ejemplo con un pulpo o unas corredas de pronto pueden amarrar el casco para no tener que cargarlo. Y bueno hablemos un poquito del diseño, usualmente no lo hago pero en este caso creo que vale la pena y es algo muy personal, pero es una moto que el diseño me encanta. A excepción de una pequeña cosa, el porta flaca, creo que corta totalmente todo el diseño de la moto, es un añadido ahí feo. Afortunadamente son solo tres tornillos entonces se puede quitar muy fácil, he estado viendo que en internet venden uno opcional que se puede poner que se agarra desde debajo de la silla en la parte de atrás. Si yo comprara la moto creo que sería lo primero que haría la verdad, porque como les digo me parece que le corta mucho el diseño a la moto. El sistema de suspensión es el mismo de la 390, lo único que cambia es el recorrido de la suspensión delantera, en este caso es un poquito más larga, atrás es igual. Los frenos también son los mismos, son frenos de disco, funcionan a la perfección. Lo único es que se clava harto de nariz, se clava harto de nariz entonces toca tener cuidado con eso. Lo otro a tener en cuenta es que como tiene ruedas de tacos entonces no es la más ágil tomando curvas por ejemplo, toca forzarla para que cruce. Pero como les digo es un tema de llantas. Otras cosas a tener en cuenta, las vibraciones son un poquito pronunciadas, no es una vibración de una oscilación fuerte sino esa oscilación como chiquita se empieza a sentir aquí en la silla y en el manillar. Y como se siente en el manillar cuando uno empieza a ir un poquito más rápido los espejos vibran bastante. Entonces se pierde un poquito la visión que se tiene por los espejos que por cierto son bien grandes, son muy buenos los espejos la verdad. Y bueno otra de las grandes diferencias con la KTM Duke 390 es obviamente el precio. Según lo último que consulté en la página de Uteco, la 390 vale 20 millones, esta vale 24 millones y la Bitpillen vale 27 millones. Entonces rápidamente para resumir, para Ciudad me parece una moto totalmente válida, casi que perfecta, lo único que realmente la castiga es el radio de giro y el hecho que entregue la potencia y el torque tan arriba en el tacómetro. La altura de la silla pues ya dependerá de cada quien y pues en cuanto a practicidad, lo que les decía, tenemos esta parrillita aquí del tanque que no sobra y si les puede ayudar. Si quieren viajar en ella tal vez lo único que los va a castigar sea la autonomía por lo que les decía que el tanque es de solo 2.5 galones. Y la posición de manejo es muy cómoda, es relativamente erguida, entonces no va a haber cansancio. Lo único es que por la naturaleza de las ruedas de taco, cruzar no va a ser tan sencillo, toca cruzarla un poquito en curvas para que cruce. Pero pues en realidad es cuestión de costumbre y creo que las llantas tienen relativamente buen agarre. Es una moto que en suma me gustó muchísimo y tal vez lo único que no me gusta es el portaplaca trasero. Creo que es un añadido muy feo del diseño pero afortunadamente se puede solucionar fácil. Así que bueno, como siempre pues muchísimas gracias por ver, si de pronto quieren saber algo adicional lo pueden dejar en los comentarios y trato de contestarles lo más pronto posible. Y como siempre pues muchas gracias por ver y los espero en otro video.